¿Cómo puedes mejorar tu expresión vocal y desarrollar una voz poderosa y memorable? En tu vida personal y profesional, tú tienes que escuchar a diferentes personas a lo largo de un día normal. Algunas de estas personas son colaboradores a quienes tienes que escuchar en reuniones o sesiones de trabajo. A otras las escuchas porque son personas a quienes aprecias y estimas, y escuchándolas les demuestras que son importantes para ti. Pero la verdad es que tarde o temprano es cansado de escuchar a las personas que tienen una voz débil, aburridora o estridente. Y después de un rato buscas la oportunidad para disculparte, dar una excusa y salir de ahí para evitar pasar mucho tiempo con esa persona. Con este video queremos que tú evites ser una de estas personas a quien los demás tienen que escuchar, aunque les esté matando el aburrimiento. Quédate con nosotros porque hoy vamos a decirte cómo puedes hacerte de una voz poderosa y memorable, que muchas personas disfruten escuchar. La voz y el habla conforman el instrumento más efectivo que tenemos para comunicarnos. Tu voz transmite una enorme variedad de mensajes que agregan detalles a tus palabras. Entonación, inflexión, tonalidad, volumen, cadencia y todas esas demás variables. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu habilidad para transmitir información, el tiempo que utilices en mejorar tu voz será una de tus mejores inversiones. Pero hay mucha gente que no explota toda la riqueza y el dinamismo que pueden proyectar con su voz, debido a que hablan de una manera que aburre. Y las razones para no hacerlo van desde las personas que son tímidas y retraídas, hasta las personas que simplemente no son conscientes del poder que conlleva su voz. Ya es hora de que tú empieces a desarrollar una voz que sea agradable de escuchar, que inspire entusiasmo y sobre todo que confirme tu credibilidad cuando realizas presentaciones, ya sea para unos cientos o para miles de personas. Estos son los pasos que vas a seguir. Paso 1. Entrega un arco iris con tu voz. Cuando la fotografía y el cine pasaron del blanco y negro al color, dominaron completamente los medios de entretenimiento y comunicación. Por lo que una persona que no aplica dinamismo o cambios a su voz mientras está hablando, puede parecer tan aburrida como una película en blanco y negro. El comportamiento humano es tan complejo que aun cuando la ciencia ha avanzado bastante, todavía es imposible predecir comportamientos, actitudes y mucho menos los pensamientos de las personas. Tú puedes mostrar entusiasmo y vigor con tu voz si le das dinamismo. Emplea la respiración profunda para darle proyección a tu voz, utiliza tu pecho para darle un tono más grave o tu garganta para hacerlo más agudo. También puedes enfatizar una palabra o frase específica, extender o recortar la duración de algunas letras o palabras, entre muchas otras técnicas más. Esto equivale a que presentes una película con colores y matices, y no solo un cortometraje en blanco y negro. Solo recuerda que cada técnica debe de ir conectada de manera armoniosa con tu presentación, para que exista congruencia sólida entre tu voz y el impacto que quieres lograr con tu mensaje. Paso 2. Usa un volumen cambiante. Existen conferencistas motivadores que empiezan su discurso a un volumen muy alto, y cuando se emocionan no se dan cuenta de que ya están gritando. Pero también existen los presentadores que hablan a un mismo volumen de voz, sea alto o bajo, a todo lo largo de su presentación y no se dan cuenta de ello. Podemos hacer suposiciones pero es difícil reproducir resultados consistentes en un laboratorio debido a lo impredecible que somos los seres humanos. Un volumen variado a lo largo de tu presentación te puede ayudar de varias formas. Puede hacer que el público no se distraiga, puede ayudarte a enfatizar ciertos puntos clave de tu presentación, y también puede ayudarte a sorprender a tu público. Espera Vector, ¿no crees que le pusiste demasiado volumen a esta toma? Pero a mi me gusta poner entusiasmo. Muy bien, entonces así queda. El volumen es una parte importante en la dinámica de la voz que es vital para mantener una comunicación sólida con tu público, razón por la que es buena idea que practiques hacer cambios en el volumen de tu voz, de modo que puedas aplicar esa técnica con naturalidad de manera constante. Paso 3. Fluye con tu mensaje. El ritmo o cadencia que le des a tus palabras y oraciones es crítico a la hora de capturar y mantener la atención de tu público. Busca no oír demasiado rápido, ni demasiado lento. Pero sobre todo busca no ser demasiado predecible, porque esa predictibilidad puede aburrir a tu público. Todo el mundo sabe como suena un discurso político, y un mensaje con una cadencia aburrida puede perder impacto y sobre todo credibilidad. Mejor busca darle dinámica a tu cadencia, utilizando un ritmo que no sea tan fácilmente predecible. Varias universidades alrededor del mundo han tratado de llevar a cabo experimentos con los que intentan confirmar que se pueden leer los pensamientos de algunas personas, sin embargo no han tenido éxito confirmable hasta hoy. Paso 4. Entrega autenticidad con tu voz. Cuando una persona ofrece información falsa, o datos que desconoce porque no investigó, su voz puede entrecortarse, su ritmo puede detenerse, o su volumen puede bajar perceptiblemente. Por eso en este punto queremos enfatizar que nada va a ayudarte más en el aspecto de la proyección de tu voz, que aportar información verídica y datos que hayas investigado, así sonarás convincente y creíble. De modo que cuando vayas a hablar en público te recomendamos ser auténtico. Navega siempre con la verdad y la seguridad de aquel que sabe que tiene una responsabilidad ética de confirmar la información o datos que va a compartir con la intención de influenciar las acciones de su público. Paso 5. Deja un eco. Video tras video te venimos diciendo que es importante hacer un solo llamado a la acción, en vez de decir gracias al final de tu presentación. Así es, porque frases como gracias por su atención, nos vemos pronto, que bueno que vinieron. Eso es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado esta presentación. O se nos acabó el tiempo, aquí damos por finalizado el tema de hoy. Lo que acabas de escuchar entonces son frases que utilizamos de manera tradicional cuando nos despedimos de una persona que nos está escuchando. Pero recuerda que el momento justo cuando terminas una presentación es un espacio de tiempo muy especial y único. Date cuenta de que hasta ese momento las personas que componen tu público han dedicado su tiempo y su atención a ti nada más. Ellos se han prestado para evaluar, razonar y poner en consideración la información que tú les has compartido a lo largo de tu presentación. De modo que si te has aplicado con empeño a reunir información valiosa para ellos, si te has esforzado por organizar esta información de una manera que sea sencilla de asimilar, y sobre todo si has practicado lo suficiente para compartir esa información con mucha pasión, entonces te has ganado la oportunidad de poder hacer un llamado para que ellos tomen acción. Y no nos referimos a que tengas que vender algo. Estamos hablando del hecho de que cuando has sustentado tanto con emociones como con razonamientos lógicos tu presentación, tus últimas palabras toman un peso específico grande que debes aprovechar para influenciar positivamente. Y esto lo logras al asegurarte de que las últimas palabras que enuncie tu voz sean un solo llamado a tomar acción. Visualiza un paisaje fresco en un pequeño prado rodeado por un hermoso bosque de pinos verdes, y date cuenta de que el dinamismo que le agregas a tu voz puede ser el arco iris que enmarque esta vista majestuosa. El volumen de tu voz puede asemejarse al viento que suavemente acaricia tu cara, para después jugar con tu pelo y luego reducirse a un suspiro por tu oído y tu cuello. Visualiza también como dar un paseo sobre un pasto verde y suave te invita a caminar con una cadencia constante y rítmica. Y este contacto con la naturaleza puede hacerte reflexionar sobre tu esencia. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu conexión con este ecosistema? Usa hoy tu voz convirtiéndola en una fuente cautivadora y llena de inspiración que puede ayudar a guiar a las personas que quedarán encantadas después de haber escuchado tu mensaje. Pasa la voz, este es el mejor canal de YouTube para encontrar consejos sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Dale like a este video y suscríbete.